Gracias por acompañarnos en esta mañana, tenemos más información. El secretario de comunicación de la presidencia, Kevin López, se refirió a un audio que circula en redes sociales y que hace referencia a la supuesta voz del presidente Yamatei. Rechazamos categóricamente la autenticidad de este audio, el cual no corresponde a la voz de ningún funcionario público. Claramente se evidencia su producción, edición y manipulación del mismo, con implantación de voces, con distintos acentos, sin un contexto específico. Las evaluaciones contenidas en el informe preliminar permiten determinar el origen del audio y demostrar la manipulación en su realización. Se puede decir que las voces fueron creadas por medio de programas de inteligencia artificial, aunado a ello, se identificaron cortes de audio, lo que evidencia un montaje en la presunta conversación que se intentó dibujar. El video es editado de manera sencilla para la simulación precisamente de una conversación. El video dura 26 segundos y el supuesto diálogo dura 19. En los primeros segundos se puede evidenciar que es un montaje con voces creadas, simulando ser una grabación. Y en la parte última se escucha nuevamente el sonido de un movimiento de dos aparatos de grabación. Según el reporte y el análisis preliminar, que esto corresponde a una campaña negra que probablemente continuará en los siguientes días, no sólo en contra de funcionarios del gobierno actual, probablemente de funcionarios del próximo gobierno. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la democracia, el Estado de derecho, la libertad de expresión y no atente contra el derecho ciudadano de acceder a información veraz, objetiva e imparcial.